Mujeres famosas como mi mamá. ¿Quién será? Juana la iguana te lo dirá. Ella es una de las 100 personas brasileñas más importantes porque ha metido más goles que ninguna otra mujer en los campeonatos del mundo. Cuando era niña, jugaba en las calles de su ciudad, Dos Riachos, en Brasil. Los otros niños que jugaban con ella, la derecha saben porque pensaban que las niñas no sabían jugar fútbol. Pero ella demostró que sí pueden y que lo pueden hacer muy bien. Juana la iguana también puede jugar como Marta Vieira de Silvia. La semana que viene, Juana la iguana nos hará adivinar otra mujer famosa como mi mamá. Juana la iguana. Juana la iguana. Juana la iguana. Chau. Juana la iguana.